Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. El día de hoy me tocó trabajar un día sábado. Aquí andamos en la producción de la semilla de algodón empaquetando. ¿Pueden ver? Esta es la bodega en la que en este momento estamos trabajando. Es temprano, son las 6 de la mañana y apenas vamos a comer. ¿Pueden ver cómo está? Ahorita la bodega ya se está llenando de paletas de semillas. Por ahorita solamente tenemos el algodón y el trigo, pero el trigo está saliendo porque es tiempo de la plantación. Aquí estamos. Y no nos vamos. Porque tenemos que trabajar. Ahora nos toca trabajar 8 horas. Pero regularmente estamos trabajando 10 horas. De lunes a viernes. Y los sábados nada más nos dan 8 horas. Así que ahora nos toca 8 horitas. Qué generosos, ¿verdad? Qué generosos, ¿verdad? ¡Verdad! Y ya está.